Toda mi gente con la mano se ven al aire Toda mi gente con la mano se ven al aire Oye, cuando sientes que Dios te nubla, y no encuentres salida, y no dejes de buscar, la gloria que ya te da. Si sientes que la luna, es tu piel compañía, y a ver por el que todo da, no te supo valorar. Si sientes que mi pared no está allá, y las noches se hacen lavar, y el viejo te quiere estallar, y no sabes si reír o llorar. Esta es para salir de la tristeza, no te amargues, hay que moverme a las piezas, llegó la hora de mostrar tu belleza, vamos de pereza, besos de la realeza. Vamos arriba, gente adivina, si estás muy triste, ven y a bailar a mi esquina Y si sentís mucha melancolía, porque el amor de tu vida te dejó el otro día Vamos a tu humilanza, tu sinceridad, y si es un amor verdadero volverás Y si no vuelve mejor para vos, si no inestable, si será Deja que esto me ha tomado, porque es la inactual, oye, que lo sugera de nuevo La que no puedo evitar, ya grabar, y también para mí Ya grabar, y también para mí No quiere nada, no es cuando desviste, que no sea diferente Y lo que ayer te puso triste, en tu corazón ya no existe más Y no sabe su lugar, el amor que se fue volando En otra persona de llegar En otra persona de llegar En una intulsa, tomando confianza, y antes que todo nunca pierdes esperanza Se fue el malario, y vino la mudanza Muestra tu esencia, si te ves su intención Puedes decirme, pararte de tus ardillas Terminó el sueño, se acabó la pesadilla Pero de mi amor, no como en las capillas Te vas a sentir, de mil maravillas Vas a ver que te vas a levantar Y te vas a dejar de llorar No va a haber tiempo para lamentar Lo que ha pasado, te quiso quitar Si es, a la noche trajo una bufía Más amor, hay más alegría No fue un capricho, ni una fantasía Todo se arregló, fue como tu destino Toco a mi gente, con la mano se ve la igre Toco a mi gente, con la mano se ve la igre Oh yeah Yes, oh yeah Toco a mi gente, con la mano se ve la igre Toco a mi gente, con la mano se ve la igre Toco a mi gente, con la mano se ve la igre No cla Olha, te vas a dejar de llorar No te vas a dejar de llorar No me llevo la igre Canta o si te vas a dejar de llorar Volviendo barata y rara Toco a mi gente, con la mano se ve la igre ¡Gracias! ¡Gracias!